Hoy, en nuestra sección de grandes figuras del cine de oro, te traemos la historia de la actriz Patricia Medina. Bienvenido, bienvenida a Tops Virales. Comenzamos. Patricia Medina nació bajo el nombre Patricia Paz Medina, de nombre completo. Nació el 19 de julio de 1919 en la localidad de West Derby, Liverpool, Inglaterra. Su padre, un abogado llamado Ramón Medina Nebot, era español, concretamente de Las Palmas de Gran Canaria, y su madre, Wanda, era inglesa. Desde muy joven, Patricia, que nació en Liverpool pero creció en Stanmore, quiso ser actriz y representó obras teatrales. En 1937, debutó sin acreditar en el cine británico, apareciendo en Cena en el Ritz. En 1938, apareció con créditos en Mr. Satan y en Double or Quiz. A comienzos de la época de los 40, Patricia intervino como actriz secundaria en películas como El Día, Amanecerá o Contraespionaje. En 1941, Patricia contrajo matrimonio con el actor Richard Greeney, nacido en 1919. Uno de sus primeros papeles protagonistas lo logró en Kiss the Bride Goodbye, de 1945, comedia romántica con el coprotagonismo de Jimmy Hanley. Debutó en el cine de Hollywood con Desconfianza, en 1946, film Metro con June Allison, Claude Colbert y Walter Pidgeon en el reparto. En la Fox fue dirigida por Georgie Ratoff en Rosa Silvestre de 1947, misterio criminal con el protagonismo de Peggy Cummings y Víctor Mathieu. El mismo año estrenó Débil es la carne, con dirección de John M. Stahl. Patricia interpretó el personaje de Kitty en la versión Metro de Los Tres Mosqueteros, dirigida por George Sidney. Terminó el decenio de los 40 con una de las muchas películas de aventura y de época en las que participó la inglesa de ascendencia española, El Capitán o Flynn de 1949, con Douglas Fairbanks Jr., basada en el periodo napoleónico. La década de los 50 fue la mejor etapa como actriz de la morena Patricia Medina, apareciendo por lo general en cintas de aventuras exóticas de piratas de capa y espada. La actriz compartió protagonismo en varias ocasiones con Lewis Hayward, en Colombia o con producción de Walter Banger. Algunas de las películas son La Fortuna del Capitán Blood en 1950, The Lady and the Bandit en 1951, conocida también como Las Aventuras de Dick Turpin, Lady in the Iron Mask en 1952, llamada también Espada de los Mosqueteros, y Bandera Negra de 1952, secuela de La Fortuna del Capitán Blood. Patricia intervino en la famosa comedia Mi Mula Francis en 1950 como francesa al lado de Donald O'Connor o en Abbott y Costello en La Legión Extranjera del mismo año. En 1950 también pudo ser vista en la película de la Fox Cuidado con los Inspectores del mismo año, comedia de Walter Lang con James Stewart y Barbara Hale como protagonistas. El año siguiente se estrenó Valentino, biopic de Rodolfo Valentino con Anthony Dexter en el papel principal y con Patricia como Lila Reyes. El mismo año participó en La Alfombra Mágica, producción de Sam Katzman con dirección de Louis Landers y el protagonismo de Lucy Ball y John Agar. En 1951 se divorció de Richard Greeney. En 1952 protagonizó junto a Johnny Sands el film Aladino y la Princesa, de nuevo con Landers dirigiendo, pero con Walter Banger en la producción. También en 1952 intervino en La Nave de los Condenados, filme de aventuras de Paramount con Alan Latt y James Mason. Otros títulos de Patricia Medina en la década de los 50 generalmente fueron historias de acción y aventura, como La Sirena de Bagdad de 1953, cinta de Richard Queenie con Paul Heinrich, La Mansión de Sangarí en 1953, adaptación de una novela de Frank Slaughter con el protagonismo de Fernando Lamas y Arlene Dahl. El Fantasma de la Calle Morgue de 1954, film de Roy Del Root inspirada en Edgar Allan Poe. Tambores de Tahiti en 1954, película de William Castle junto a Patricia y a Dennis O'Keefe. El Caballero Negro de 1954, historia medieval con Alan Latt. Piratas de Trípoli de 1955, otra producción de Serie B de Sam Katzman. Mr. Arcadine en 1955, film de Orson Welles. Duelo en Mississippi de 1955, otra colaboración de Medina con William Castle, en esta ocasión acompañada de Lex Barker. Un Extraño a mi Puerta en 1956, western de William Whitney para Republic. En 1959, intervino como secundaria en Tu marido, ese desconocido, acompañando a Deborah Kerr, Rosano Bratzi y Maurice Chevalier. A partir de los años 60, Patricia Medina, que se nacionalizó estadounidense, redujo notablemente su presencia en el cine, apareciendo en muy pocas ocasiones en la gran pantalla. En televisión, pudo ser vista en episodios de numerosas series, entre ellas, Perry Mason, El Zorro, Clímax, Bonanza, El Rebelde, Dante, Yo Fui Un Criminal, El Pistolero de San Francisco, Coronado 9, El Agente Burke, La Hora de Alfred Hitchcock y El Agente de Cipoll. Debutó en la escena teatral de Broadway en el año de 1962 con la obra Calculated Risk, dirigida por Robert Montgomery sobre un original de George Ross y Campbell Singer. Su segundo marido, el famoso actor Joseph Cotton, nacido en 1905, 14 años mayor que ella, encabezaba el reparto de la obra. En esta década, intervino en las películas de cine como Blanca Nieves y Los Tres Vagabundos, de 1961, comedia con los Three Stooges que dirigió Walter Lang con Carol Heiss como Blanca Nieves, el asesinato de la hermana George, de 1968, drama con dirección y producción de Robert Aldrich, donde el mundo acaba, en 1969, coproducción de ciencia ficción entre Japón y Estados Unidos con Ishiro Honda dirigiendo y Cotton en el reparto. La última película cinematográfica en la que intervino Patricia Medina fue Tramperos de Alaska en 1973, una historia de aventuras con el protagonismo de Claude Atkins, en la que también trabajó Joseph Cotton. Patricia, que era simpatizante del Partido Republicano de su país, quedó viuda en el año de 1994. Ella murió en Ellison Park, Los Ángeles, Estados Unidos, el 28 de abril del año de 2012. A los 92 años de edad, está enterrada en el cementerio Blanford de Petersburg, en el estado de Virginia. Su belleza y su capacidad histrónica para los papeles dramáticos la hicieron una gran actriz de la época de oro del cine. Ella fue Patricia Medina. Es todo por hoy. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema. Y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos, donde siempre encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de cosas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no puedes perderte ninguno de nuestros videos. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo, y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.